La izquierda son unos bullies acosadores prácticamente sin límites morales. Vamos a ver lo que han hecho esta vez a Frank Cuesta. Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecto. Debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad y lo que surja. Esto es Coto de Cazaprore, porque las chorradas prores las cazamos al vuelo. Y vamos a ver qué le han hecho a Frank Cuesta, a Frank de la jungla, al tipo este que hacía documental yéndose por ahí a ver animalicos. Vamos a ver hasta qué límites llegan con tal de hacer daño. Vamos a ver cómo reaccionan cuando ven una opinión que no les gusta, que simplemente es una opinión, un hombre hablando de sus cosas y si no le parece bien, le atacan con algo tan sucio. Es impresionante. Os voy a contar este proceso y cómo va escalando hasta que llega al culmen, a la aberración máxima. Y encima justificado de unas maneras progres tremendas. Básicamente, Frank Cuesta ha hecho un vídeo en su canal de YouTube de sus cosas, sin más, y se ha puesto a quejarse de las series, de las películas de hoy en día y de Netflix. Tú pones una puta película de Netflix ahora y son todos tías comiéndose los morros, tíos comiéndose los morros. Yo ya no veo un tío y una tía nunca. Que está muy bien. Que está muy bien que haya tías que se coman los morros y que se chupen las tetas y que tíos se peguen mamandurrias. Que está muy bien. Pero hostia, perdonad que os diga, de vez en cuando, que un tío y una tía sea algo normal. Que es que ya somos anormales. Estamos siendo ya anormales. O sea, ya desde que los hombres somos todos abusadores. Somos unos hijos de puta y ya lo de un tío y una tía es como, es que es impuesto. Pero qué impuesto subnormal. Pero vete a la naturaleza. ¿Qué busca el gallo? ¿Otro gallo o una puta gallina? ¿Qué busca el ciervo? ¿Otra cierva o otro puto ciervo para darle por culo? ¿Qué pasa? Que vemos que los perros en las ciudades se fueron unos a otros. Claro, pues porque no tienen perras y lo que pillan es un agujero. Oye, en la guerra cualquier agujero es una trinchera. Pero es que ya no se puede ver una puta película donde una tía diga, me gusta un tío. No, me gusta un tío, una tía y aquel árbol. Me voy a follar al árbol. Y yo me niego. ¿Por qué? Porque es antinatural. Nos lo están metiendo con puto corch y descorchador para afuera y para adentro. Es que te lo están metiendo para afuera y para adentro. Y dirás, ¿eso en qué te afecta a ti? A mí en nada. A mí en nada. Pero a mis hijos, a mis nietos y sobre todo a mi trabajo sí le afecta. Porque esa es la subnormalidad que hay hoy en día. Que está todo metido a presión. Que ya nada es natural. Ha dado su opinión. Ese es el daño que ha hecho dar su opinión. Le parece que Netflix y demás plataformas lo que se está encontrando es que todas las parejas son de tío tío, tía tía. Y no hay parejas hetero. Pese a que en la realidad, pues aproximadamente entre el 80 y el 90% de personas son hetero. Y entonces está pidiendo inclusión, ¿no? Estos que dicen ser tan transversales y respetar tanto la inclusión. Pues él está pidiendo que se incluya también el ser hetero en las tramas. Y que es antinatural representar la vida en general con estas ensoñaciones de que todo el mundo es gay desde su punto de vista. Considero que sigue habiendo películas con personajes heteros y demás. Pero bueno, sí que es verdad que ahora se está poniendo alto la maquinaria en representar muchos, incluso sobre representar otras orientaciones. Y eso dice que la representación es antinatural porque no encaja con la naturaleza. Si el 10% de las personas son no hetero, pues es lógico que el 10% de las personas representadas en la ficción sea no hetero. Pero si de golpe el 80% son no hetero, pues sería una representación artificial de la realidad. Y si el 100% de las personas en la ficción, en las películas, en las series y demás fuese hetero, también sería una representación antinatural porque no representaría la naturaleza, la realidad. Y luego pues dice que hay un problema y tal, bueno, para los hijos, para tal. Yo tampoco lo veo, simplemente el problema puede ser eso, que muchas personas digan, pues voy a hacer una serie donde hay muchos gays y ya está, solo con eso ya es buena la serie, no me voy a preocupar en el guión ni nada porque es muy inclusiva y voy a poner trans, voy a poner negros, voy a poner gitanos y chinos y entonces ya está. Eso pues que me aplaudan, que me den un Oscar y venga, tira para adelante, voy a escribir pues nada, que toman café y hablan de sus cosas sin ningún tipo de esfuerzo ni nada, ¿no? Ahí sí que nos perjudicaría porque hay muchísima inclusión que no vale para nada. Exactamente igual que cuando empezaron los efectos especiales por CGI, había un montón de películas que solo eran CGI, explosiones, efectos especiales y bichos raros. Y era un coñazo, pues lo mismo están haciendo ahora con el LGBT, es exactamente lo mismo. Y lo mismo que se hizo en su momento con el destape, que todo eran tetas. Vale, pues si es la moda que están sobreexplotando ahora y que está bien decir, eh, te está pasando, no hay ningún problema en ello. Sin embargo, pues los progres no se pueden tomar una crítica bien, no pueden hacer autocrítica, no pueden reflexionar lo más mínimo y si no tienen argumentos se los inventan. YMMJ dice, Franco está diciendo que ser hetero es lo normal, porque ser gay o lesbiana es antinatural, homofóbico, eso no ha ocurrido en ningún momento del vídeo. O sea, no ha pasado. O sea, ¿en qué momento ha dicho eso? Y a ver, eh, sí, ser hetero es lo normal. Ser hetero es normal. Porque es que normal significa habitual o ordinario, o sea, lo habitual, lo más común, la norma es lo habitual. Y el 82,7% de los jóvenes españoles se declara hetero, 11 puntos menos que la media de la población según el CIS. Vamos, que la media estaría entre 93-94% de la población hetero, entonces sí, es normal, es la norma, es lo normativo. Pero vamos, que esto es bastante habitual, esto lo sabe por lo general la gente, ¿no? O sea, saber lo que significa la palabra normal es bastante normal. No lo sabe quien desconoce algo tan simple, pues posiblemente esté por debajo de lo normal. Son todo casas gaussianas, es pura estadística. Pues bien, YMMJ, después de inventarse de Francoesta, está diciendo que ser hetero es lo normal y, por lo tanto, ser lesbiano gay es antinatural, cuando lo que está diciendo es que la representación de la sociedad en la ficción es antinatural porque no se corresponde con la realidad, que eso en sí no es malo, o sea, la ciencia ficción también es antinatural y no es en sí mala, pero bueno, se está quejando de eso y no le apetece que sea así. Esta tiene todo el derecho del mundo a quejarse. Pues, bueno, nada, manipulando, ¿no? Por lo menos no entendiendo el mensaje. Quizá ella es que, bueno, por cosas estadísticas que ya he mencionado, no sabe entender lo que está diciendo Francoesta y por eso dice estas cosas y luego se siente atacada cuando le dicen, ¿qué dices? Entonces Francoesta dice, ¿qué manipuladores sois y sobre todo qué daño estáis haciendo? ¿Me queréis etiquetar de homófobo, xenófobo, gordofo o misógino? Y no sé cuántas cosas más, ¡perfecto! Pero el daño que estáis haciendo a la sociedad es brutal. Frank diciendo que lo estáis metiendo de forma antinatural, forzada en todos lados en todo momento. No que la homosexualidad sea antinatural, lo manipuláis absolutamente todo. Francoesta dice que manipulo por subir un trozo de su vídeo donde compara el LGBTB con tirarse a un árbol. No, por subirlo no, por el resumen falso que has hecho encima. Al subirlo está bien, no tiene ningún problema. Lo malo es que ha redactado lo que él en teoría dice y no es verdad. El caso es que el resto del vídeo es peor. Dice que en España la homofobia no existe y se burla de las personas trans. Si no tiene nada de malo, ¿por qué lo borra? Pues por el acoso que está sufriendo. Y a ver, por Dios. ¿Cómo que compara el ser LGBT con tirarse a un árbol? Básicamente está diciendo pues que se va a llegar a eso. De hecho, ya se llega a eso. La ecosexualidad, cuando la tierra es nuestra amante y no nuestra madre. Y es que ya hay un movimiento de peña que se tira a la naturaleza. Tiene relaciones del tema con la naturaleza. Ya existe lo de tirarse a un árbol. Se está haciendo. Entonces lo que está diciendo Frank Huesta es que llegará también a la ficción y habrá eso. Igual que existen los objetofílicos y demás orientaciones. Entonces, Gemma, que tú no sepas lo que está pasando en el mundo y desconozcas las cosas. Y que no entiendas lo que dice la gente, pues no hace que tengas razón. Y llegará el día que en el movimiento LGBTQXYZJRPG se incluirán ecosexuales, objetofílicos y todas estas cosas. ¡Dale tiempo! Y entonces aparece Anug y sobrepasa cualquier línea. O sea, llega a un punto que no tiene ningún sentido. Frank, no te pases de la raya, porfa. No sea que tú también. Y entonces pone una foto de Frank de la jungla poniendo el hashtag de FRIYUJE. Con él, no te pases de la raya. En referencia a esto, la mujer, ahora es mujer, de Frank de la jungla irá 15 años a prisión por 0,2 gramos de coca. Y que al final salió de la cárcel después de 6 años y medio. Porque el Tribunal Supremo de Tailandia al final vio que era todo una chorrada, de verdad. O sea, lo que hicieron fue meterle nada, una cantidad ínfima o decir que había una cantidad ínfima para poderla meter en la cárcel. Y así castigar a Frank Huesta por el activismo animalista que estaba haciendo en Tailandia. No fue condenada a la cárcel tipo yunqueras y demás ahí tranquilico, no. Cárcel de Tailandia. Saber lo que es una cárcel de Tailandia. Entonces, básicamente, como Frank Huesta da una opinión sobre Netflix. Tío, es Netflix. Está opinando de series. Está hablando del cine. Es como si habla de pizza con piña. Entonces, la izquierda ha decidido meterse con cómo un país secuestró durante 6 años y medio a la que era su mujer por tema animalista. Incluso podría decirse que es un tema progre de los suyos. O sea, cosas veganas. Cosas, joder. De animalitos. Coño. Y entonces dice, ni idea que ha pasado. Pero usar a la mujer para faltarle al respeto es bastante rastreo. Y dice, si me tira a Viv, pues iré a hacer daño. O sea, él puede ir con absolutamente todo, con la cosa más rastrera que se pueda decir. O sea, por ejemplo, sí, sí, tú has sido homófobo, así que jaja, tu madre ha muerto de cáncer. Es que me parece brutal. Es que me parece increíble. ¿Cómo que te has metido con las series y la inclusión de Netflix? Pues jaja, qué gracioso. Tus abuelos y tus familiares judíos murieron en el holocausto. Jajajaja. ¿Qué? O sea, ¿qué le pasa a esta puta peña? Y entonces, dice Frank Cuesta, tengo 51, he quedado para insultar a un hombre de 22 que va de feminista y ha puesto esto. Abre la foto y lo entenderás. Y básicamente es que Anug es feminista. O sea, defiende la libertad de la mujer, pero cuando una mujer está con un tío que habla de series, dando una opinión sobre series que no le gusta, pues ya puede burlarse de cómo una mujer estuvo seis años y medio en la cárcel. O sea, es el feminismo. Así es. Y entonces Gemma dijo, ¿y qué justifica que le insultes y te metas con su físico en primer lugar? Tienes ya una edad macho, madura. O sea, como le ha llamado gordo, sí, le ha llamado gordo. Como le ha llamado gordo, puede meterse con cómo una mujer fue secuestrada durante seis años y medio en una prisión tailandesa porque Frank era un activista. Como venganza hacia su activismo. Es aberrante. Es dañino. Es completamente aberrante. No te metas con su físico, pero ellos pueden decir la barbaridad más grande que se les pase por la cabeza. Y es infinitamente peor que se metan con cómo un Estado ha secuestrado a una mujer y la ha metido seis años y medio en la cárcel por un crimen que no lo cometió. Va gordo. Si es gordo, puede hacer dieta y quitarse de encima. O puede sudar de ello porque igual no le impide nada en la vida y está perfectamente con ello. Pero esa mujer no podía hacer nada para salir de la cárcel en la que estuvo seis años y medio por algo que no hizo. Y vosotros sois los éticamente correctos y los faros que tienen que guiar al mundo. Y sois las personas de las que tenemos que aprender cómo comportarnos en puta sociedad. Sois la peor basura, la peor calaña y la peor conducta que puede haber. Sois unos putos bullies sin ningún tipo de complejo y sin ningún tipo de límites que todo lo que exigís para vosotros mismos no lo aplicáis con absolutamente nadie. Y quizás solo sois así porque os dieron de palos en el instituto o porque estáis demasiado acostumbrados a darlos y ahora queréis vengaros o queréis seguir exactamente con lo mismo. No sé qué coño os pasa, pero lo que tenéis que entender es que sois unos hijos de la gran puta. Si te ha llamado gordo, te metes con su físico, le insultas a él, pero ¿qué coño haces? ¿Cómo justificáis? ¿Burlaros vosotros feministas de una mujer secuestrada durante seis años y medio en una cárcel tailandesa? ¿No tenéis ningún tipo de razonamiento lógico que os lleve a pensar que sois escoria? En serio. Nos vemos. Ya está.